Empresa Eléctrica Electrosur de Marcelo Figueroa Labra. Gran variedad de artículos eléctricos como interruptores, enchufes domiciliarios e industriales, iluminación LED, conductores eléctricos en distintas secciones, lámparas, componentes eléctricos, molduras, canalización conduit, cañerías galvanizadas. Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes. Y lo más importante, asesoramos en sus proyectos. Certificación de instalaciones eléctricas Antelsec. Comunícate con nosotros al teléfono 45271-8492 o en nuestro local, ubicado en la Avenida O'Higgins 667A. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. El día sábado, de 9 a 13 horas. Electro Sur, tu empresa eléctrica. ¡Piñ hustle! ¡Piñazo! Muriel Fernández Cañillo Piñeño Las grandes empresas de nuestro país Exponen la calidad de sus productos Donde usted, señor cliente Recibe la mejor atención y buen servicio Todos los días del año Por eso, al momento de hacer sus compras Decídase por el líder en precios bajos Y llévese todo lo que necesite Para decir Feliz Navidad Junto a Supermercado La Herradura Porque sus precios son los más bajos Del mercado todos los días del año En cada una de sus distintas secciones Y la Vaca 435 Angol Se vienen tiempos de mucho frío Y ya estamos preparados con el Calor de hogar de Lipi Gas El gas de la llama azulita que está En todos los hogares de Los Angolinos Distintos móviles están esperando su llamado Para entregar con rapidez Su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias Y tarjetas de casas comerciales Como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES Siga prefiriendo el calor de hogar De Lipi Gas Estamos más cerca en Chacabuco 99 Solicite su carga de gas a los teléfonos 45, 271, 17, 63 45, 271, 20, 51 Lipi Gas Estamos más cerca Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Presentamos Hora de Noticias Centrado Correos de Chile Realiza campaña de carta Al viejito Pascuero Realizarán atención de salud gratuita En nuestra ciudad Realizan elección Directorio General de Bomberos Estamos así Ya iniciando esta entrega informativa Aquí en Canal 5 Televisión En conjunto con Radio Angol FM Correos de Chile Como esta tradicional Desde hace más ya de 40 años Aproximadamente Se encuentra realizando Una campaña denominada Correos Chile Ayuda al viejito Pascuero Donde los niños Van a dejar sus cartitas Pidiendo regalos al viejito Para luego Alguien apadrine Esta carta Y poder cumplir El regalo que pidió El pequeño En la carta Este año Ha estado un poquito lenta En comparación Con otro año Los otros años Habían llegado Más temprano Los niños O sea Más temprano Digamos Los primeros días A dejar su envío ¿Cuántos años reciben ellos? Normalmente Recibimos como 400 450 envíos De los cuales Apadrinaron Un poquito más De la mitad Alrededor de De 280 300 cartas Vinieron a apadrinarla Y este año Si llevamos Más o menos Un promedio De 250 300 envíos Y lo que quedan Como ustedes Son pocos Pensamos De que Ya como estamos Avanzados Día 16 Ojalá De que Llegaran En esta En esta semana Porque Todas las que llegan Ya la próxima semana Y después de año nuevo No vienen a dejar Y esos quedan Prácticamente Nadie viene A buscarlo Aunque Lo lógico sería De que También pudieran Venir la gente De buena voluntad A retirar una cartita Y le llevan Un regalo Después de Pascua No sería problema Si el niño Que necesita algo Le gusta tener Un regalito O sea el buzón Está hasta año nuevo Nosotros tenemos El buzón Lo sacamos Si más o menos Por ahí Por el 28 29 Por si acaso Viene alguien A buscar Pero en todo caso Correos Chile La campaña Es A contar Del 2 de diciembre Hasta el 23 23 24 Pero nosotros Eso es Santiago Pero nos Y las demás Como las capitales Regionales Pero nosotros Siempre Las dejamos Un poquito más Porque aquí No nos Quita espacio Ni tampoco No hace problema Venía Con otro asunto Pero Me puse a revisar Las cartas En realidad Uno se emociona Un poco Porque Lees un poco La inocencia De los niños Que piden No solamente juguetes A veces piden Cosas Para su hogar Para su casa Y Uno se da cuenta Que hay realidades Que a veces Uno No puede darse cuenta Normalmente En el caso De la carta Que tiene en sus manos Algo que Le haya llamado La atención Sí Bueno Hay varias Hay una niñita Que pide Muñeca Pero dice Que se conforma Con una cena De navidad Para su familia Que eso Como que le da Más importancia Entonces Hay de todo Algunas niñitas Que cartitas Muy bonitas Bien Ilustrativas Que dicen Que por qué Que quieren Utiles escolares Que tienen El primer lugar En el curso ¿La primera vez Que usted Viene al correo? La primera vez Había escuchado mucho Pero a veces A veces uno no se da el tiempo En realidad Como que se encierra En su propia realidad En su Su trabajo En su hogar Y Le recomiendo Que la gente venga Porque No muera nada Cinco minutos Saca una carta Lo mejor es sacarla Ojalá al azar Y Incribirse después Porque a veces Con un gesto pequeño Uno puede 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 aportar algo O sea Tratar de cumplir Yo sé que hay muchos niños Que no reciben nada Y es una manera De agradecer Lo que tenemos nosotros Y Más que nada Por Benjamín Mi pequeño Dijo que él Si es afortunado Tener una familia Que sé que va a recibir juguetes Y Quisimos como familia Hacer ese regalo ¿Es primera vez que viene? Sí Primera vez Muchas veces había tenido ganas De hacerlo Pero Por instancia No se había hecho Y ahora ya Tomamos la decisión Y por eso venimos hoy día A buscar un par de cartas ¿Qué les podría hacer Con respecto a este tema? Que se atrevan Que como familia Uno se siente bien De ayudar Que sea un granito de arena Dijo a tantas familias Que lo necesitan Y la Universidad Andes En conjunto con la Dirección De Desarrollo Comunitario Se encuentran realizando Diversos operativos de salud En nuestra comuna Tanto como Obstamología Kinesiología Nutrición Y otras Estas atenciones Son totalmente gratuitas Para las personas Que deseen atenderse Bueno Nosotros venimos Con varias carreras Del área de la salud Psicología Fonoaudiología Terapia ocupacional Medicina Entre otras Entre otras muchas Y nuestra idea Es como primer año Poder aportar Lo que más podamos Desde las profesiones En los distintos lugares Y sedes Donde vamos a estar atendiendo Lo bueno Que este modelo De trabajo Que tiene la Universidad De los Andes Es en conjunto Profesores y alumnos De manera de poder Asegurar una atención De calidad Y lo más profesional Posible ¿Cuáles son las áreas De salud Que están atendiendo A ver En odontología Están atendiendo En la sede vecinal Para todo tipo De necesidades Y también En distintos jardines Infantiles Haciendo O ayudando A la prevención De los niños En el tema bucal Por otro lado El área de derecho Está ayudando En todo el tema De asesoramiento A distintas personas Que tengan necesidades Sobre propiedades Y por otro lado También Información cívica Educación cívica Respecto Al proceso Que va a vivir El país Respecto A la consulta Ciudadana De la constitución Después El área De la medicina Fonoaudiología Y kinesiología También con nutrición Se van a dedicar A hacer visitas Domiciliarias A 31 usuarios Que están en lista De espera Y la idea Ojalá Es poder atender El mayor porcentaje De estos usuarios Y por otro lado También El día miércoles 18 Vamos a hacer Una feria De la salud En la plaza De manera También De poder estar Más cercanos A todas las personas Y ahí se van a hacer Distintos test Exámenes Educación Respecto a cada una De las áreas Así que Ojalá Que todo el pueblo Angolino Pueda usar O aprovechar Estos servicios De la mejor manera Noticias e informaciones Que revisamos A través de Canal 5 Televisión En conjunto con Radio Angol FM Este viernes Se realizaron Las elecciones Del directorio general De bomberos Acá en Angol Correspondientes Al periodo 2020-2021 Donde Fue reelecto El superintendente Hernán Torres Secretario general Correspondió A María Aguilera Tesorero Manuel Torres Y comandante Flavio Arises Que son Algunos de los cargos Electos El viernes pasado De acuerdo A lo que está fijado En nuestros estatutos Y reglamentos Se llevó a cabo La elección Del directorio general Para el periodo 2020-2021 En la cual Resultaron Ganadores En el caso Del superintendente Con tres candidatos Don Jorgina Paimilla Con 21 Sufragios O adhesiones Don Sebastián Concha Con 45 Y quien les habla Con 47 Siendo reelecto En el cargo Para el secretario general Don Carlos Aravena Núñez Con 27 Sufragios Y doña María Aguilera Con 62 Resultando Elegida Doña María Aguilera En el cargo De Tesorero general Se confirma Al Actual Tesorero Don Manuel Torres López De vice Superintendente Fue electo Don Mauricio Herrera Y En el cargo De comandante Don Flavio Orice Fue reelecto Y En el caso Del segundo Comandante Fue electo Don Felipe Toleo Correcto ¿Cuántos Es el universo Más o menos De votantes 120 Y tantos Voluntarios Vinieron a Sufragios ¿Son solamente Voluntarios De las cuatro Compañías De las cuatro Compañías Los que se Encontraban Obviamente Con su asistencia Y cuotas al día Y una provechosa Capacitación Fue la que recibieron De parte De la Fiscalía Regional Los trabajadores De medios De comunicación De Angol Con el objetivo De aunar criterios Mejorar los procesos De entrega De la información Y de alguna forma También despejar Dudas En temas judiciales Del diario Acontecer Para la Fiscalía Regional De la Araucanía Es una prioridad El mantener Una buena Coordinación Con los medios De comunicación Porque nos interesa Mostrar nuestro Trabajo Nos interesa Realizar Investigaciones Y acusaciones Cuyos procedimientos Sean transparentes Y nos interesa Fundamentalmente También Que la comunidad Esté debidamente Informada Del trabajo Que realiza La Fiscalía Y para eso La labor De los periodistas Y de los medios De comunicación Es fundamental Y ha sido Creo Una jornada Bastante productiva Desde ese punto De vista En que Tanto la Fiscalía Como los medios De comunicación Hemos podido Buscar puntos De convergencia Para entregar Un mejor servicio Y una mejor información A las personas Que la comunidad Esté bien informada Efectivamente Eso es lo que nos interesa Que las personas Y la comunidad Estén bien informadas Y puedan conocer Claramente La actividad Y el trabajo Que realiza La Fiscalía Entienden Que esta actividad También se realizó En la capital regional Efectivamente Una actividad De las mismas características Fue realizada En la ciudad De Temuco Y el día de hoy Por fin Pudimos cumplirlo Hacía rato Que deseábamos Hacer acá Una actividad similar En Angol Y estimamos Que resultó Muy provechosa ¿Cuáles fueron Los aspectos principales Que se tocaron Para que la gente Entienda Lo que conversamos Digamos En esta capacitación Bueno Conversamos Sobre el rol Que desempeña El Ministerio Público Las funciones Que le corresponden A la Fiscalía También hablamos De las Normas Que existen Para establecer El orden público Las normas De derechos humanos La ley De conductas Terroristas Y también Situaciones prácticas Como las que se ven En las zonas Como las usurpaciones Y los procedimientos Que se deben adoptar Cuando existen usurpaciones ¿Constante conforme Con la capacitación? Absolutamente conforme Muy productiva Y con esta información Llegamos al término De estas noticias Que prepara cada día Nuestro departamento De prensa A través de Canal 5 Televisión En conjunto con Radio Angol FM Es todo Gracias Con el alto auspicio De Supermercado La Herradura Precios bajos Siempre Lipi Gas El gas De los angolinos Estamos Más cerca Hemos presentado Hora de noticias Central Total